Las amenazas al abogado José Luis Arredondo, encargado del caso del doctor Juan Ramón de León, no han cesado. Aunque de León no ha sido hostigado recientemente, la Unión Campesino Oro Popular Independiente, UCOPI, continúa presionando a la Cruz Roja en Irapuato y ha extendido su acoso a los familiares del abogado, más concretamente a sus hermanas, repartiendo volantes difamatorios afuera de la escuela que ellas dirigen. Entre las calumnias que expresan, está en exhortar a la población mirapuatense a no participar en la colecta anual. Arredondo va señalado la seriedad del asunto, quien solicita a las autoridades tomar cartas en el asunto. En una misiva enviada a este medio, Arredondo vesvela que ha sido calumniado con volantes, donde se pone en duda su dignidad y honestidad como miembro de la Cruz Roja. Los panfletos señalan que él desvía fondos, cuando él ni siquiera tiene injerencia en estos. La carta dice, Hoy por la mañana, la organización UCOPI, FREDEPAC, ha continuado la campaña de desprestigio y calumnias en mi contra, distribuyendo volantes fuera de las instalaciones de Cruz Roja y de la escuela que dirigen mis hermanas. En estos panfletos me vuelven a acusar de desvío de fondos de Cruz Roja, siendo público que mi cargo es presidente Morero de Cruz Roja, Irapuato. Y en él, no manejo dinero alguno y los fondos que obtiene Cruz Roja son manejados por el personal administrativo y vigilados a través de la auditoría interna y externa. Rechazo categóricamente las calumnias y denuncio que detrás de esta organización social se encuentran exfuncionarios del gobierno estatal Víctor Manuel Rojas Moret y presumiblemente su hermano Luis Alejandro Rojas Moret, a quien los propios líderes de UCOPI señalan como miembro de esta agrupación. Lo anterior, a raíz del reportaje publicado en Zona Franca, que desvela que hace más de 20 años el peatirapuatense Juan Ramón de León Carrillo hizo un préstamo de Víctor Manuel Rojas Moret. Cuando me lo quiso pagar, la reacción fue proceder por la vía legal y realizar un embargo, recibiendo a cambio amenazas por parte de Rojas Moret y la UCOPI, afectando también al abogado encargado del caso, el licenciado Arredondo. Bernardo Monroy, Zona Franca.